En este intercambio de experiencias, ingredientes para la defensa de espacios cívicos, un evento que patrocina la Asociación para una Sociedad Más Justa ASJ, quedó claro, ¿cuáles son los retos para las vacilantes democracias de Latinoamérica? Porque en América Latina no hay demócratas, lo que hay son caudillos y caciques, y con las asambleas constituyentes lo que buscan es fortalecer la figura presidencialista, la figura del caudillo y la figura del cacique. Por supuesto, yo como venezolana les dejo terror cada vez que me hablan de que se va a abrir una asamblea constituyente porque eso sirvió en mi país para cuatro o cinco, abrir la puerta y fortalecer cuatro áreas terribles, el presidencialismo primero. En efecto, las experiencias de países como Brasil, México, Nicaragua, Venezuela y El Salvador, solo para citar unos cuantos, son casi una copia al carbón, con líderes populistas, enemigos de la transparencia. Pero Bolsonaro tenía 30 años como parlamentar, como congresista, jamás había presentado una ley anticorrupción o una denuncia y siempre había participado de partidos políticos extremamente corruptos. Aún así, cuando el discurso populista logró ganar las elecciones. Líderes y partidos políticos que ganan elecciones con promesas que ni ellos mismos creen y que luego defraudan a quienes los llevan al poder. En El Salvador para el caso, la novedad con Bukele es la excepción para todo. Se plantea que un líder es excepcional y no debería estar restringido en su ejercicio de poder para poder responder a una serie de cosas. Entonces, en El Salvador, la señal ha sido la insistencia en excepciones para gobernar afuera del marco de ley. Nicaragua es el resumen de la autocracia, el populismo, la dictadura, camino, la tiranía. El descuido de un pueblo que no pudo ver a tiempo las garras sucias de quien buscaba la presidencia. En el caso de Nicaragua, el hecho de que el presidente fuera un pedófilo como Ortega ya le generaba una cuestión estructural con un tipo que, ¿me entiendes?, por más campaña cívica que haga, ahí los pedófilos llegan a presidente, tiene un problema estructural. En Honduras, esta realidad no es diferente. Tanto el gobierno anterior como el actual ven a sectores de la sociedad civil que luchan contra la corrupción como enemigos públicos. Pero la retórica ahora es, ¿y por qué no lo hicieron en 12 años? ¿Porque se les olvidó la memoria o por qué es parte de un guión para tratar de desestabilizar la sociedad civil? Irónicamente, la alergia para los sectores que luchan de frente contra la corrupción viene de gobiernos de izquierda y derecha que no quieren que los vigilen, mucho menos que les pidan cuentas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Y de eso que aportaba Ulises Aguirre, yo quiero agregar algo más. Es que ayer 22 de agosto, en el marco del fortalecimiento del espacio cívico y la lucha anticorrupción en entornos hostiles, la ASJ Capítulo Hondureño de Transparencia Internacional desarrolló el panel Ingredientes para la Defensa de Libertades y Derechos en Democracias Complejas, en el que disertaron varias personalidades de América Latina. Estuvo Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas, la vieron, la tenemos hoy en el programa, es Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Noa Bulo, que es el Director Ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos, Cristosal de El Salvador, Roberto Corney, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia Nicaragua y Bruno Brandao, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional Brasil. Y este es el puntito de hoy, el puntito clave sobre las oportunidades que tienen los movimientos sociales para hacer un contrapeso y continuar con la lucha anticorrupción y protección de las libertades democráticas a pesar de las condiciones globales existentes. Aquí no se viene a proponer convertirse en oposición del partido de turno, esa no es la idea del programa. La idea del programa es que los espacios sociales, indistintamente del gobierno de turno en cualquier país, sea un contrapeso, ¿un contrapeso en qué sentido? Un contrapeso para tratar, si los objetivos políticos de un gobierno se están yendo por la marginalidad, por donde no fue lo que se propuso en campaña, que sean los movimientos sociales los que se encarguen justamente de contribuir a revertir ese asunto y que la lucha contra la corrupción y la protección de las libertades democráticas no se pierdan en un país. No sé si me di a entender, pero lo menos que quisiera yo es que se diga, hoy tiene Renato a opositores políticos del partido en el gobierno de Honduras. No, no, no es ese el asunto. El asunto es que si ya sea la derecha, que si ya sea la izquierda, que si ya sean los militares los que están en el poder, el movimiento social no pierda sus espacios en las libertades democráticas y en un objetivo que tenemos claro los hondureños. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es una lucha frontal contra la corrupción, porque yo no sé si pasa en sus países para nosotros. Es quizá el flagelo que nos ha empobrecido y que cada año multiplica la pobreza. Y hoy estamos ante la visión de que el país tenga en los próximos meses, por eso fue importante que ayer el canciller de la República entregara las observaciones del gobierno y la contrapropuesta al memorando de entendimiento que envió la Organización de las Naciones Unidas como condición para ayudarle a Honduras a constituir una comisión contra la corrupción e impunidad. Ayer le envió ese documento el canciller Reina a la coordinadora de residente de la ONU en Honduras, Ali Shackleford. Pues eso es lo único que diría yo, peleamos en este momento. No convertirnos en oposición, sino en mantener esas libertades democráticas y en ser como la herramienta que esté presente cotidianamente en promover esa lucha anticorrupción. Si este es el flagelo que nos hace perder 30 mil, 40 mil millones de lempiras anuales, que bien nos serviría para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar la calidad de nuestra educación, que es muy débil, para transformar la infraestructura escolar. Los techos de las escuelas se nos caen, están profundamente deteriorados, y qué decir, del sistema sanitario del país. Y para abordar este tema y desde esa perspectiva, hoy aquí en el programa, tenemos a la directora ejecutiva de Transparencia de Venezuela, Mercedes de Freitas. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo está? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias. ¿Ya había estado por Tegucigalpa o la primera vez? Primera vez en Tegucigalpa. Bueno, 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 nos agrada que esté. Eddie Cox, que es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, perdón, él no se ha hecho presente todavía. Tengo a Andrés Hernández, que es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Andrés, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Los hicieron levantarse temprano hoy. No, pero aquí estamos, para este tema, a la hora que sea. Muy bien. ¿Retornan hoy a sus países o no? Mañana. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, ahí está bien que hayan venido hoy, porque levantarse temprano y solo terminar aquí e irse para el aeropuerto, ah, qué sacrificio ese. Pero bien lo dice él cuando se trata de estas temáticas, bienvenido y a cualquier hora. Y Samuel Rota, que es el director ejecutivo de Proética de Perú. ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido, buenos días. Qué gusto, buenos días. ¿Cómo están? Bien, felices. ¿Qué tal han pasado? Muy bien, muy bien. Nos sentimos muy bien acogidos. Muy bien acogidos, sí. El cariño de la gente es muy... nos tiene muy a gusto. Sin añorar el cevichito de Lima. Ya tocará. Acá hay baleadas, o sea, me he llenado de baleadas. Muy bien, muy bien. Bueno, ha llegado la hora de abordar el tema y yo espero la participación de ustedes a través de nuestras cuentas de redes sociales para aportar, aportar ideas, aportar comentarios sobre este asunto. Indistintamente del gobierno en turno, las organizaciones sociales tienen que luchar por no perder esos espacios y estar ahí presentes para que los gobiernos se enrumben justo en las prioridades de estos pueblos, el combate a la corrupción y no perder esas libertades democráticas. Comienzo con las reflexiones de nuestra panelista Mercedes de Freitas. Bueno, pues si quieres yo hago un panorama de lo que estamos haciendo en Venezuela. Claro, claro, nos gustaría. Primero que decir que en Venezuela, tal como tú estabas diciendo, la corrupción es la responsable de la inmensa crisis que vive el país. Esa corrupción nosotros ya la hemos calificado como gran corrupción y no solamente por los montos que son astronómicos. E histórica. E histórica, sin embargo, hay un corte importante a partir del 2000. En donde se eliminan todos los sistemas de contrapeso, en donde desde el gobierno se toma control de la justicia, de los contralorías, del ejército. Y eso al eliminar los sistemas de contrapeso se elimina la posibilidad de que haya un efectivo uso de los recursos públicos y hay una captura de la renta para fines personales y particulares, que es el concepto de corrupción. Lo que nosotros estamos viendo en Venezuela es que esa inmensa red de gran corrupción tiene un impacto brutal en la gente, en la población, en las comunidades y en la garantía de derechos humanos. No hay manera de que cualquiera de nosotros vaya a un órgano del Estado en Venezuela a exigir sus derechos porque son parte de esa inmensa red de corrupción. Tú decías que las preocupaciones más importantes aquí eran la educación, los servicios públicos. En Venezuela también, pero hay niveles. En Venezuela no tenemos electricidad confiable. En el occidente del país, cerca de la frontera con Colombia, todos esos estados pasan 24, 36, 48 horas seguidas sin luz. En Caracas, que es la capital y que es la que más se cuida, de todas maneras la luz se va cada rato. Pasamos dos horas, 30 minutos, un día completo. O sea, vivir con ese drama diario, no hay posibilidades de tener seguridad de desarrollo. Cómo una empresa trabaja así, cómo nuestra oficina, pequeña, espacio, puede trabajar si se va la luz, no hay internet, no hay agua. El agua, por ejemplo, en Caracas se nos va, nos llega, perdón, un día a la semana, el jueves a mi casa. O sea, el que abras la llave del grifo y no tengas agua. Ya bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, lamentablemente, porque ya tenemos más de seis años o siete años con este drama. Y bueno, todo, cuando nosotros estudiamos por qué Venezuela llegó a ese nivel, cuando nosotros vendíamos electricidad a Colombia y a Brasil. Cuando nosotros tenemos esas reservas gigantescas de luz, de agua. Bueno, todo es por causa de la corrupción. Y bueno, solamente durante el 2009 y 2010 que el presidente Chávez en aquel momento declaró la emergencia eléctrica, se aprobaron 40 contratos que sumaban 43 mil millones de dólares. Y no tenemos electricidad. El dinero se perdió con un sobreprecio en todas las obras de 20 mil millones de dólares en la evaluación que nosotros hicimos y publicamos ya hace varios años. Y no hay respuesta, no hay sanción, no hay responsables, pero tampoco hay luz. Y eso que les digo como ejemplo de la luz es para que tengan la dimensión de lo que la corrupción puede hacer en la vida de todos nosotros. Cuando la justicia está cooptada, cuando nosotros no tenemos seguridad de que la justicia va a defender, va a sancionar a los corruptos o a los ilegales o a los asesinos, sino que va a defender un status quo. Primero, los venezolanos ya no tenemos, estamos en indefensión. ¿A quién acudimos? Y después aparece entonces el control de territorios, de sectores, en manos de crimen organizado. Crimen organizado que además está relacionado públicamente con personas del alto gobierno. En el tema del oro, por ejemplo, nosotros en el último informe que presentamos hace un mes podemos mostrar cómo esos grupos que están sacando el oro en contrabando, sin informar, sin decir cuánto sale, sin que llegue al tesoro nacional, esos grupos están relacionados con personas del más alto nivel del gobierno, personas que no voy a mencionar pero que quiero regresar a mi casa, ¿no? Pero que en el informe están y están relacionados de forma directa porque son socios en empresas, porque trabajaron para ellos, porque son personas que no tienen ninguna experiencia en el tema pero los nombran en cargos. Personas que además están sancionadas por, por ejemplo, 43 países. Y bueno, esa irregularidad, esa ilegalidad, ese mundo corrupto es en el que los venezolanos vivimos todos los días y por eso hay más de 6 millones, 6 millones 500 mil venezolanos que han huido del país desde el 2015 y que, bueno, seguramente aquí en Honduras han visto cómo han llegado seguramente venezolanos. En Colombia hay 2 millones 800 mil venezolanos y ese impacto no solamente para Colombia y los países receptores de la migración, sino para nosotros, ¿no? El dejar de tener, bueno, tantas personas trabajando, tantas compañías, familias rotas. Toda mi familia está afuera, todos los hijos de todos mis amigos están afuera. Y eso, pues, ¿qué pasa con un país cuando pierde su capital humano, no? Bueno, podría seguir hablando toda la tarde si quieres acerca de esto, pero... No, pero lo que queda, el mensaje que queda es que la corrupción arruina a los países. Sí. Y yo lo que quiero quedar claro para que la hondoninidad completa esté viendo el programa sin ningún prejuicio es que la corrupción aquí en los años 70, 60, no venía de los regímenes militares. Así es. No, no tiene... Sí, correcto. Eso no tiene regla política. Eso yo quiero quedar claro. Eso es interés personal. Y nosotros no tenemos... Fíjate, nosotros desconfiamos del gobierno y de la oposición. Lo que pasa es que en este momento el que maneja el dinero público es el gobierno. Y eso es obvio. Así es. Pero cuando... Nosotros estamos seguros que la cosa, el desarrollo, la posibilidad de salir de esta crisis horrorosa no pasa solamente por cambiar personas. Porque si viene una persona, un ángel, y se posa en el gobierno, en esa misma estructura corrupta, va a convertirse en un acto corrupto. Nosotros necesitamos cambiar el sistema, cambiar la estructura del sistema y todo pasa por transparencia, por lucha contra la corrupción, por rendición de cuentas, para que el gobernante de turno entienda que no está manejando dinero suyo, que no es su finca personal, que tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos porque está manejando los recursos que son de todos nosotros y que tiene que velar por el bien común, por la garantía de la calidad de vida de todos los ciudadanos de su país. Y que además hay una realidad, es que las necesidades son más grandes que las posibilidades reales de recursos en todos los países. Siempre las necesidades son mayores de lo que realmente los países pueden ofrecer. Entonces, que todos tenemos que empujar en la misma dirección. Y eso solamente se logra si hay confianza, si sabemos que el que está dirigiendo a nuestros líderes están pensando en los ciudadanos y no en mantenerse en el poder y no en robar para su beneficio personal. Mercedes, cuando yo hablaba de los militares en los 70, aquí hubo un penoso acto de corrupción porque los militares controlaron la política a fuerza de golpes en la década de los 60 y 70. Aquí hubo un jefe de Estado que le dio beneficios fiscales y favoreció a una transnacional bananera a cuenta de que ésta lo sobornara con algunos cuantos millones de lempiras. En los 70 eso fue un escándalo. Retomamos la democracia en los 80. Primero con una asamblea constituyente que creó nuestra actual constitución. Y miren ustedes, desde 1981 hasta el presente, el país se ha empobrecido. Estamos en los índices de medición siempre casi últimos. Bueno, transparencia internacional. Nosotros cada año seguimos con expectativa del informe de transparencia internacional. ¿Y ahora en qué lugar aparecemos? ¿Hemos mejorado o vamos en picada? Y siempre aparecemos cuatro, cinco, seis escalones abajo. Y me gusta este panel porque cada uno de ellos representa en sus países a transparencia internacional. Y ningún hondureño me va a objetar que todos los años nosotros estamos pendientes del informe de transparencia internacional. ¿Cómo aparecemos ubicados? ¿Cómo es posible que el 50%, miren bien, el 50% del PIB en Honduras, un poquito más del 50% del PIB del país, lo canalice, lo consuma el presupuesto general de la República? Y nosotros nos estamos empobreciendo. Cada día los porcentajes de pobreza se multiplican en Honduras. ¿O es que no saben invertir correctamente el dinero? Y miren que estoy hablando de gobiernos liberales, de gobiernos nacionalistas, pero algo está pasando. El manoseo con el presupuesto público y el tráfico del poder para beneficiar a algunos a costa de los intereses del país también es corrupción. Y está claro, un país con dos océanos, con ríos, con valles, con montañas, con una gran riqueza natural, nadie me puede decir que somos un país sano, somos un país con mucha corrupción y se refleja en los índices de pobreza en que estamos. Entonces, por eso la presencia de ellos, más el otro factor que para mí es fundamental, que en democracia como la nuestra, nadie debe perder sus espacios. Ni le deben conculcar las libertades que garantiza la Constitución, porque son las organizaciones de sociedad como las que permiten, como lo decía hace algunos minutos, ser el contrapeso de esos excesos de los gobiernos, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, o ya sean militares. Por eso me interesa también escuchar la reflexión del director ejecutivo de Transparencia en Colombia, don Andrés Hernández. Andrés. Pues, Renato, muchas gracias por este espacio y por abordar un tema tan relevante para toda la región y casi que para el mundo entero. Bueno, ayer nuestra presidenta internacional, Elia Ferreira, nos recordaba, cuidado que esta es una alerta que tenemos en el mundo entero. Tenemos una gran cantidad de países que están pasando a ser regímenes cada vez más cerrados, incluso autoritarios, algunos de ellos dictatoriales, y esto lo que nos pone presente es que estamos ante un reto global. La pandemia, sin lugar a dudas, hizo que esta situación se exacerbara, que tuviéramos mayor concentración en los poderes ejecutivos, que se limitaran controles que existían en situaciones de normalidad y que además se restringera la posibilidad de hacer control al poder desde la sociedad civil. Sociedad civil en sentido amplio, estoy hablando de no solamente organizaciones sociales, estoy hablando de medios de comunicación, estoy hablando de periodistas de investigación, de academia que constantemente necesita datos para hacer investigaciones que nos guían también como sociedad, incluso el sector privado en un rol muchas veces de poder ejercer también cierto contrapeso al poder. Lo que vemos entonces en América Latina también es en algunos casos unas situaciones supremamente delicadas, complicadas, pero sí hay ese factor común de una amenaza, de una transgresión, por decirlo de alguna manera, a esos principios fundamentales que son la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas ejerzamos control hacia quienes elegimos, es que no están ahí porque de nuevo bajaron como un ángel al poder, están ahí porque nosotros los elegimos. Y en ese sentido yo creo que es muy importante recordar, como ya se ha planteado en este espacio, que la democracia es un sistema de pesos y contrapesos. Quien llega al poder tiene que tener eso claro y no solamente son unos pesos y contrapesos institucionales, por eso tenemos el poder repartido entre el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, sino también unos pesos y contrapesos que son más amplios en una sociedad y de los cuales hacemos parte la sociedad civil, los medios de comunicación. Y para eso necesitamos unas garantías básicas en todos los países. Y quiero hablar, por supuesto, del caso de Colombia, donde hemos visto en los últimos años una situación supremamente grave en términos de asesinatos a líderes y lideresas sociales, amenazas de estas personas que están cuestionando justamente al poder, que ven, por lo menos desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, que hay una posibilidad de salir, hacer participación y control ciudadano. Este contraataque, en muchos casos de fuerzas ocultas, muchas veces de crimen organizado, lo que nos está indicando es que la sociedad civil y estas garantías y derechos fundamentales están bajo ataque, pero no podríamos replegarnos, no podríamos irnos a encerrar, porque estamos en un sistema de pesos y contrapesos. Y aquí es donde necesitamos entonces ver no solamente la situación de cada país de manera individual, sino lo que está pasando en la región. Y por eso este espacio que ha convocado la DSJ es tan importante, porque, de nuevo, no se trata de la situación de un país, no se trata de cuestionar a un poder o a un río. ¿De quién gobierna? ¿De quién gobierna? ¿Qué ideología? Nuestro rol de sociedad civil en ese sistema de pesos y contrapesos es controlamos al que esté. Y también controlamos al que, de alguna manera, está ejerciendo ese control. En muchos países hemos sido muy críticos también cuando la oposición realmente no está haciendo un trabajo propositivo, constructivo, y lo que está haciendo es ir detrás también del botín del presupuesto público, los contratos, la impunidad, ¿no? Por eso nuestro rol es tan importante y tenemos que defenderlo. Yo creo que en Colombia, al igual que en muchos países de la región, lastimosamente, junto con estas medidas regresivas de espacio cívico, hemos visto una complejidad cada vez más amplia de la corrupción. Actores muy poderosos, actores que tienen acceso a presupuestos públicos, a operadores políticos que logran manipular sistemas judiciales para garantizar impunidad, que logran tener todavía una gran influencia a través del clientelismo en cargos públicos. Y realmente, entonces, se trata de situaciones bastante complejas que en últimas, volviendo a los puntos que hemos puesto sobre la mesa, terminan generando unas afectaciones gravísimas en los derechos humanos de nuestras sociedades. Y ahí tenemos que poner el foco. Esto no se trata de que un día nos levantamos, pensando que era importante luchar contra la corrupción y ir a solicitar información o pedir cuentas. No, es que la gente está padeciendo en el día a día las afectaciones directas de la corrupción. Miren, el anfitrión de ustedes aquí en Tegucigalpa ha sido ASJ. Y entre las figuras sobresalientes que tiene la asociación para una sociedad más justa está Carlos Hernández. Hay otros, pero la cara visible, la cara visible, casi el que lleva el estandarte de ASJ es Carlos Hernández. Yo puedo mencionar varios hombres y mujeres que desempeñan un rol muy importante. Y además, Carlos es el coordinador del capítulo Honduras de Transparencia Internacional. Los informes, las investigaciones que ASJ ha tenido en el país, realmente aquí han movido los cimientos de mucha gente. Mucha gente se ha convertido en enemiga acérrima de Carlos Hernández. Yo estoy seguro que a Carlos Hernández lo quisieran ver muertos varios hondureños por las investigaciones que su organización y máxime él como representante de Transparencia Internacional ha hecho en el país. Pero qué bien que estén ustedes hoy para que analicemos un tema. No fue Transparencia Internacional o no sé si fue con el aval de Transparencia Internacional o fue una decisión unilateral de ASJ. Pero Carlos tomó una decisión súper sensible en los últimos años que hoy es motivo u objeto de ataques frontales del gobierno contra Carlos o de descrédito contra Carlos. Como yo sé que ustedes no tienen miedo de hablar en sus países peor que tengan temor de hablar en otros países porque su compromiso con la democracia y con la lucha anticorrupción está garantizada y a prueba de balas. digo, Carlos tomó una decisión sensitiva y fue en el combate a la corrupción en el monitoreo de los procesos transparentes que deben ser obligación de cualquier gobierno y de cualquier institución del Estado Carlos se acerca y dice nosotros lo vamos a monitorear y desde adentro de sus instituciones nosotros vamos a hacer como el instrumento al cual ustedes en principio rindan cuentas porque como vamos a estar cerca de ustedes viendo cómo funciona la Secretaría de Educación porque históricamente ha tenido actos de corrupción y otras instituciones del Estado sensitivas viene y se acerca al gobierno y ahí está el punto sensitivo cuánta cercanía de una organización de la que estamos hablando que ustedes representan debe haber en el monitoreo de la transparencia cuánta cercanía o cuánto acercamiento como para que el pueblo perciba que no estoy muy cercano a un presidente pero estoy en la distancia correcta para monitorear si están haciendo las cosas con transparencia o no entonces ¿qué se ganó Carlos? se ganó la percepción que tenía mucha cercanía con el gobierno de Juan Orlando Hernández que co-gobernó con Juan Orlando Hernández que ellos no pueden hablar contra la corrupción porque fueron corruptos al estar cercanos al gobierno de Juan Orlando Hernández y yo les digo porque ustedes han de saber toda esta información siempre se le dijo a Carlos Carlos cuidado ni muy cercano ni muy lejos porque uno entiende que ustedes se meten ingresan al interior de un gobierno para monitorear y vigilar la transparencia de los procesos pero corren el riesgo que si se acercan mucho se les va a percibir como que están co-gobernando con ese presidente y ahí el problema que ahora tiene Carlos Hernández y la asociación para una sociedad más justa pero quien puede negar las investigaciones que ha hecho a las instituciones del estado ASJ quien lo puede negar quien puede negar que ha movido los cimientos de la corrupción en el país Carlos Hernández y su organización quien puede negar que cada vez que esta gente convoca una conferencia de prensa para hablar de una investigación de determinado tema aquí tiemblan algunos sectores eso no lo podemos negar no lo podemos negar siendo sinceros y objetivos pero ahora se encuentra bajo el acecho y bajo el ataque en el sentido que como puede hablar de moralidad de ética de combate a la corrupción si fue copartícipe de la corrupción de un gobierno entonces mi pregunta para ustedes y voy a comenzar con Samuel Rota ¿cuánta cercanía o qué distancia es la que debe marcar una valiente decisión de ir a monitorear desde adentro a un gobierno yo permitiría que Samuel me diera unos cuantos segundos para ir a una pausa y después con la respuesta y además le da tiempo de pensar más la respuesta por supuesto vuelvo ya volvemos con Frente a Frente gracias a Optica Matamoros ahora en City Mall San Pedro Sula Optica Matamoros el placer de ver bien Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita titulares que a esta hora de la mañana destaca tunota.com anuncian amplia socialización del proyecto de ley del consejo de defensa ese es realmente eso fue lo que debimos tener desde un comienzo no haber socializado esa herramienta produjo lo que ha generado mucha controversia en el país anuncian amplia socialización del proyecto de ley del consejo de defensa consejo nacional anticorrupción nueva ley del consejo de defensa crea un monstruo omnipotente y policíaco declaraciones de de Gabriela Castellanos nueva ley del consejo de defensa crea un monstruo omnipotente y policíaco precario sistema educativo público uno de cuatro niños se sienta en el suelo lo que hablamos de la infraestructura escolar Honduras necesita cerca de 40 mil millones de lempiras para mejorar los techos y las paredes de las escuelas en este momento gobierno entrega a la ONU comentario del borrador para la instalación de la comisión internacional contra la corrupción e impunidad CIS acaba de llegar aquí a nuestro set Eddie Cox que es el director ejecutivo de acción ciudadana de Guatemala me imagino que cuando escuchas términos como sí 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 de inmediato se le viene a la cabeza un montón de recuerdos pues aquí estamos en eso aquí estamos en eso los hondureños ya tuvimos una Maxi y que fue una buena experiencia pero aquí el ideal es tener una Sisi como en Guatemala hace algunos años y además que esa Sisi le rompe el monopolio de la acción penal al Ministerio Público y que directamente pueda presentar requerimientos ese es el ideal de los hondureños y en ese memorándum de entendimiento que la ONU envió a Honduras venía a esa parte certificamos que los hondureños quieren que tenga la acción penal también esta comisión bueno vamos a ver qué comentarios envió el gobierno de Honduras si usted quiere saber más del contenido de esta noticia se ingrese a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Eddie Cox es el director ejecutivo de acción ciudadana de Guatemala ya se ha hecho presente ya está aquí en el set lo disculpamos tenía derecho a dormir o me tenía derecho a descansar o a desayunar previamente muy bien pues le toca a Samuel Rota el director ejecutivo de Proética Perú responder a la pregunta formulada ¿cuánta cercanía o cuál debe ser la distancia de una organización como ASJ que representa a Transparencia Internacional en Honduras cuánta cercanía o cuánta distancia deben tener cuando se meten adentro de la institucionalidad pública a ver si los procesos de transparencia son o no correctos así que Samuel la respuesta gracias Renato mire lo primero es no perder de vista nuestra misión institucional partimos de ahí nuestra misión en términos genéricos impulsar la lucha contra la corrupción en nuestros países luego viene qué estrategias despliegas para llevar adelante esa misión y ahí el abanico de opciones es muy grande la posibilidad de involucrarse con un gobierno con una institución con un programa de un gobierno con un municipio de oposición o con parlamentarios de oposición están allí corresponde a cada organización de las nuestras evaluar cuál es la mejor estrategia posible dónde voy a lograr hacer que mi agenda anticorrupción avance y cree cambios en la medida de lo posible estructurales que más allá del trabajo concreto permitan tener una sostenibilidad en el tiempo entonces en algunos casos sí pues toca involucrarse toca tener un memorándum de entendimiento toca que ese memorándum de entendimiento sea muy claro estableciendo las limitaciones de responsabilidades en fin nosotros por ejemplo en Perú hemos tenido en algunas oportunidades memorándum de entendimiento con algún ministerio recuerdo una experiencia hace ya como 10 años con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para avanzar en un programa de introducción de mecanismos de transparencia y anticorrupción en los programas de transferencias condicionadas a los más pobres entonces era trabajar con los técnicos era recoger información de los beneficiarios era hacer presentaciones no cotidianamente pero sobre una base muy regular de los avances que íbamos encontrando y de las recomendaciones que íbamos haciendo para que ellos pudieran adoptar las medidas necesarias para que estos estándares de transparencia rendición de cuentas anticorrupción y control en estos programas puedan establecerse y algo logramos avanzar de otra parte hemos tenido otros convenios con otras instituciones donde no ha habido oportunidad se firmó el convenio sacamos la foto hasta corbata nos hacían ponernos y bueno vamos a trabajar ya así hay que hablar con el secretario hay que hablar con el gerente ya bueno y nunca avanzabas entonces te tenían ahí entonces simplemente resolvías ese convenio y hasta luego volvías a otra estrategia utilizabas otra estrategia entonces mi punto es cada caso es particular y cada caso tiene que evaluarse sobre las condiciones y la coyuntura del momento actualmente nosotros hemos decidido con este gobierno que está en el poder hace un año no tener ninguna con el de Pedro Castillo el hombre del sombrero el hombre del sombrero que ya se lo quitó ya se lo quitó porque le trajo mala suerte hemos decidido no tener relaciones de trabajo porque no ha dado señales de que quiera avanzar en materia anticorrupción y de hecho es el primer presidente en la historia del Perú en ejercicio en enfrentar investigaciones fiscales por corrupción ya van siete imagínate bueno pero y yo les doy un insumo más y el caso es que que la organización de Carlos Hernández trabajó desde el interior de la institucionalidad hizo investigaciones y denunció actos de corrupción ya que le sirvió al país pero ese mote de cogobernabilidad con Job no se lo quita porque le sirve el poder para minimizar la importancia del trabajo les molesta las investigaciones independientes les molesta una voz que los pueda señalar también y esos riesgos los tenemos como decía Samuel los tenemos que ir evaluando que pesa más es bueno es posible correr ese riesgo para apoyar un avance en los procesos en las normas o nos quedamos atrás callados para que no nos señalen para que no nos usen o para que no utilicen esa información en nuestra contra que se hace en cada caso hay que evaluarlo pero usted se anticipó a mi pregunta y que bien que lo haya hecho porque indistintamente del gobierno que esté hoy está Xiomara Castro de Libre pero mañana puede estar un presidente del partido nacional puede estar un presidente que pertenezca al partido liberal o de las otras fuerzas o de las otras fuerzas políticas y generalmente cuando se llega al poder no sé por qué los presidentes y los funcionarios no quieren críticas y que bien para un gobierno aprovecharse de una coyuntura y desprestigiar desacreditar a una organización que se sabe es la puya en la investigación de la transparencia en un gobierno es decir se hace más fácil gobernar sin Carlos Hernández y ACJ que gobernar con Carlos Hernández y ASJ aquí muchos gobiernos estarían felices gobernando con Gabriela Castellano desprestigiada que es la otra CNA y hay otras organizaciones de sociedad civil muy importantes es más fácil gobernar con organizaciones desprestigiadas o con líderes que se le tienen desprestigiados hay menos crítica que ese ese es el otro puntito que debemos analizar pero no hemos salido del primer punto porque ya me ha dicho Samuel Rota que ellos también hicieron en Perú memorándum de entendimiento con el gobierno es que aquí estamos hasta donde se debe acercar a un presidente o a un gobierno la sociedad civil para investigar desde adentro procesos de transparencia y cuál debe ser la distancia para que después la gente no perciba que el órgano de sociedad civil se acercó demasiado a cogobernar con un presidente y casi todos los que se acercan a los presidentes de América Latina salen salen salpicados salen con la imagen de corrupción que es lo que está pasando con Carlos Hernández entonces como sabemos que Carlos representa transparencia en Honduras y su organización por eso reflexionamos aquí qué distancia debe marcar una organización en ese sensitivo trabajo de monitorear desde adentro la transparencia de un gobierno lamentablemente así es la política en Latinoamérica digamos los gobiernos tienen ya una línea difícil porque tienen agendas ya establecidas incluso la forma en la que llegan a la posición de poder plantea un escenario muy difícil para que sociedad civil pueda participar con ellos entonces al momento en el que el trabajo de organizaciones de sociedad civil plantea también una agenda anticorrupción al principio pues todo es color de rosa hay una apertura del gobierno al menos en Guatemala hasta con algunos gobiernos planteamos una política nacional de transparencia la parte técnica pues se trabaja muy bien ganan en imagen ya ven que yo le permito a tal organización y a tal persona venir a monitorearme desde adentro exacto pero es lo que sucede en general es que la cultura política o los gobernantes en general están muy desgastados ya en Latinoamérica digamos el político al tener una agenda ya planteada utiliza en muchas ocasiones la imagen de transparencia que proyecta la sociedad civil y al camino cuando cuando ya se asienta todo pasan los los 100 días ya se da cuenta la población de qué es lo que qué agenda trae cada cada presidente cada gobernante pero sin embargo hay que seguir trabajando hay que seguir impulsando hay que a veces no se puede con el gobierno central pero se puede con algunos algunos funcionarios de término medio que tienen la apertura y no todos o sea no todos en el gobierno van a ser malos no todos hay algunos que plantean ideas y lo que hay que ponderar y ese es el trabajo difícil que tenemos desde las organizaciones es ser tácticos y estratégicos digamos nosotros tenemos nuestra estrategia planteamos una agenda y tenemos que ser tácticos depende de cómo se va manejando las aguas políticas cómo vamos introduciendo algunos puntos algunas leyes o sea es una lucha constante y lamentablemente no mucha gente se involucra en eso entonces hay que reconocer también el trabajo que se hace desde sociedad civil porque no es fácil digamos estamos muy expuestos a la crítica expuestos a exactamente pues trabajar junto con el gobierno o separarnos y criticarnos entonces de todos lados nos van a criticar prácticamente estamos en medio en muchas ocasiones pero miren la situación de Carlos es que hubo hasta algunas coincidencias también yo decía le debe servir de lección a todos los capítulos de transparencia internacional en América Latina porque coincide que ellos deciden trabajar conjuntamente en el monitoreo de la transparencia justamente en un gobierno donde el presidente ya luego se le vincula en actos de narcoactividad lo manda a pedir en extradición a Estados Unidos ustedes ya saben la historia de Juan Orlando Fernández allá está esperando un juicio en los Estados Unidos un hermano del presidente igual lo solicitan en extradición miren que coincidencia es decir que imagen buena puede tener un gobierno donde el hermano del presidente luego el presidente y donde hay acusaciones constantes que en ese gobierno hay funcionarios que son traficantes de drogas que están involucrados en la narcoactividad a Carlos llega justamente digo en ese momento de puras coincidencias coincidencias que a la postre pues le han perjudicado en su imagen porque de eso se ha aprovechado este gobierno pudo ser cualquier gobierno y si ya tengo a una organización de sociedad civil marginada sin créditos denostada y todo eso voy a gobernar mejor porque cualquier gobierno entre menos críticas tiene más seguro más tranquilo se siente solo me falta la opinión aquí de Colombia del director ejecutivo de transparencia por Colombia Andrés Hernández con la distancia que debe tener un organismo como el de ustedes cuando se mete a indagar desde adentro a un gobierno y que la experiencia de Honduras le sirva a todos los capítulos en América Latina Renato este es un tema supremamente importante y quiero responder como en dos momentos miremos hacia atrás está bien pero que no se nos olvide mirar hacia adelante mirando hacia atrás Transparencia por Colombia fue creada en el año 1998 hemos pasado cuatro o cinco regímenes presidenciales dos reelecciones recordemos un líder tan fuerte como un Álvaro Uribe Vélez un presidente tan importante para Colombia y hoy premio Nobel de Paz como Juan Manuel Santos y luego un gobierno supremamente complejo difícil como el de Iván Duque pero yo vuelvo sobre las palabras de mis colegas uno en este trabajo tiene que tener muy claro que uno le apuesta es a la construcción de institucionalidad y esto a veces suena un poquito difícil de entender pero el punto de fondo es que nuestro trabajo no puede seguir esa lógica de estar detrás de caudillos nuestro trabajo está en fortalecer las reglas de juego de nuestra sociedad si esas reglas de juego no se fortalecen lo que va a pasar en el día a día es que va a haber una transgresión constante y por lo tanto incluso justificar los grandes escándalos de corrupción entonces en gran medida tenemos que apostarle a ese fortalecimiento institucional y cómo se hace ese fortalecimiento institucional muchas veces se hace a través de una voluntad política de una cabeza pero cuando no hay disposición se trabaja con los niveles técnicos de los gobiernos se trabaja incluso a nivel de municipalidades que pueden estar abiertas pero lo que no podemos perder en el horizonte es que nuestro trabajo tiene que fortalecer esas reglas y prácticas democráticas que es lo que venimos hablando desde hace un rato es la posibilidad de expresarnos libremente es la posibilidad de tener acceso a información que sea de calidad que nos permita generar procesos de seguimiento a la institucionalidad pública es poder tener en el caso de Colombia una garantía del derecho a la vida de eso es lo que estamos hablando cuando planteamos este tema las reglas de juego hay momentos en los cuales como lo hemos dicho hay oportunidades que se abren dentro de la institucionalidad pública hay que aprovecharlas siempre con alertas siempre tenemos que ser cuidadosos alrededor de eso en muchos casos en Transparencia por Colombia hemos tenido anuncios en cambios de gobierno nuevos líderes que llegan los primeros que nos llaman son los que tienen mayores sospechas ¿por qué? porque justamente quieren lavar su imagen porque justamente quieren tener el respaldo de una organización que tiene un reconocimiento pero sobre todo y aquí entonces paso a la perspectiva hacia futuro quieren controlar esas voces que saben que los van a controlar que saben que los van a incomodar entonces yo les quiero mandar un mensaje aquí desde nuestra experiencia tengan mucho cuidado en enfrascarse en el debate hacia atrás porque el presente es hoy y tenemos que avanzar hacia las decisiones que tenemos que tomar hoy y si hoy no contamos con esas voces críticas que son capaces de ejercer control que son capaces de generar investigaciones con base en fundamentos lo que vamos a tener hacia adelante es un poder tranquilo que se libera de esos controles por supuesto que cosa más maravillosa ejercer el poder discrecional sin nadie que lo moleste a uno es que eso es lo que quieren también en muchos casos nuestros gobiernos pero si nos quedamos mirando hacia atrás es que hizo tal cosa es que hizo tal otra a nosotros también nos ha pasado muchas veces con el gobierno de Iván Duque por ejemplo hacíamos críticas sobre ciertos temas y nos decían ¿y por qué no le criticó eso a Juan Manuel Santos? tanto que se convirtió en una especie de cliché de cualquier tema que teníamos que criticar era la respuesta en muchos casos automáticas ¿por qué no le dijo esto al gobierno anterior? oiga ya el gobierno anterior es el gobierno anterior tenemos que mirar hacia adelante las decisiones son hoy los techos de las escuelas están cayendo hoy los niños están sentados pero ese mensaje ¿a quién se los estás enviando? al estamento público a las organizaciones de sociedad civil a los medios de comunicación que tenemos que ser como esa herramienta de monitoreo ¿a quién le envía Andrés Hernández este mensaje? este mensaje tiene que ser a la sociedad en su conjunto no caigamos en la trampa de acallar las voces que de manera argumentada generan críticas orientadas justamente a mejorar el país y en esto tenemos que ser conscientes además de protegernos en ese espacio cívico es que el derecho de libre expresión no solamente nos sirve a nosotros capítulos de transparencia internacional por favor es el principio fundamental de los medios de comunicación es el principio fundamental de cualquier persona que quiera hacer una crítica hacia el poder hace unos años nosotros vivimos en Colombia un escándalo muy fuerte de escuchas y perfilamientos por parte del gobierno de las fuerzas militares a líderes a opositores a medios de comunicación a líderes de opinión por favor eso es lo que no podemos permitir y eso pasa cuando se divide nuestra sociedad cuando se divide nuestro espacio cívico y entonces sin lugar a dudas habrá que tener y aprender de las lecciones del pasado por supuesto que sí pero tenemos que mirar hacia adelante y no podemos perder del horizonte que el poder hay que seguirlo controlando hoy y hay que mirar hacia el futuro mira Andrés si se presentan tantos fenómenos que cuando sucede esto a una organización de sociedad civil como el capítulo de transparencia en Honduras hay otras organizaciones de sociedad civil más afines ideológicamente al gobierno de turno que también conspiran contra esa organización de sociedad civil bueno en todo caso lo que yo quiero decir me gusta quedar claro con mi pensamiento ASJ se arriesgó yo se lo dije a Carlos Hernández Carlos te arriesgas si te metes muy adentro en el gobierno pero algo que quiero decir es que aún desde adentro Carlos y su organización hicieron investigaciones que no le favorecían al gobierno de turno pero ya había quedado la percepción entre la gente y máxime luego viene las solicitudes de extradición de Juan Orlando Hernández y se le achacó más todavía a Carlos pero esta organización ASJ ha marcado dentro de las organizaciones de sociedad civil un antes y un después desde su creación porque modernizó la investigación las organizaciones de sociedad civil antes eran denuncia 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 crítica crítica y denuncia estos vienen e investigan 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 y luego con sustentación presentan documentos claro hay algunos que dicen que que aún con documentos hay manipulación pero nunca va a quedar bien en una investigación una organización como ASJ pero yo si quiero darle a ASJ el rol de haber modernizado la perspectiva de cómo trabajar en un país que está corrupto hasta el tuétano donde dice transparencia la percepción en el mundo es que ustedes son uno de los tres países más corruptos en América Latina y ellos han hecho un trabajo enorme en eso y como les dice Andrés que no se acobarden que no se corruguen y ahora miren para adelante y que lo que les pasó sirva de experiencia sirva de experiencia porque entramos al otro puntito el espacio social hace algunos instantes yo leí un título lo vieron ustedes que decían CNA ese es el Consejo Nacional Anticorrupción no sé si han escuchado hablar de de su directora ejecutiva echaron el título dice proyecto de ley del Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad ahí están creando un monstruo político dice perdón ahí está el titular de Gabriela Castellanos nueva ley del Consejo de Defensa crea un monstruo omnipotente y policíaco y esta mujer que ustedes ven en pantalla así es con cualquier gobierno así es con cualquier gobierno cualquiera pensó que con libre Gabriela iba a ponderar sus criterios hay tales de ponderación si ella cree y el conjunto de su equipo que algo está mal lo denuncia ustedes creen que un gobierno le conviene le conviene una dirigente de ese tipo bueno a Gabriela se le critica muchas veces porque no le hace caso ni a su junta directiva Gabriela ese es el asunto que hay que ponderar yo comparto con Gabriela muchas cosas hay veces que uno tiene que rasparse y sangrar no crean que yo todo lo que digo muchas veces aquí le cae bien a los propietarios de esta empresa pero lo debo decir con gallardía y con respeto hacia ellos hay veces que me raspo pero también uno desde aquí debe aprender a equilibrar que uno no sea el dueño de esto yo no soy el propietario de esto yo trato de conversar de debatir con ellos esto es lo mejor esto es lo mejor este debe este debe ser el enfoque este debe ser la política en determinado tema pero lo hacemos equilibrado pero tampoco es que me voy a ir de lleno a desafiar a la junta directiva a los que están arriba de mí en todo caso para no salir peleado mejor renuncio mejor renuncio y trato de hacer lo que me gusta hacer desde otra trinchera pero no le quita eso a Gabriela Castellanos de que en cualquier gobierno de izquierda de derecha de centro izquierda de centro derecha es la misma mujer entonces entremos al puntito que decía Mercedes de Freitas a ningún presidente presidente de gobierno le gusta gobernar con este tipo de líderes o con ASJ que está constantemente haciendo investigaciones sobre la transparencia con que se maneja un gobierno hay muchos gobiernos que quisieran gobernar solitos sin medios de comunicación que los critiquen sin organizaciones que los critiquen y muchos que comienzan a hacer a desprestigiar a esas organizaciones a cerrar los espacios sociales a esas organizaciones para no tener críticas de lo que han hecho de lo que están haciendo y de lo que pretenden hacer y ese es el otro fenómeno que me gustaría analizar con ustedes esta mañana aquí hay muchas organizaciones de sociedad civil que creen que desde el gobierno hay una estrategia de desprestigiar periodistas organizaciones de sociedad civil para gobernar tranquilamente y sobre todo para que no hayan voces críticas por lo que se está haciendo o por lo que se pretende hacer a corto, mediano o a largo plazo que implican cuatro años de gestión administrativa después de la pausa escuchamos a nuestros panelistas Mercedes de Freitas Eddie Cox Andrés Hernández y Samuel Rota todos ellos representan a transparencia internacional en sus respectivos países bueno pues entramos a la otra parte a la otra parte del tema que no deja de ser sensible pero que hay que analizarla con valor con valor pero sin perder la objetividad ¿cómo se puede llamar a esos gobiernos que tratan de gobernar sin crítica social? de desprestigiar organizaciones de desprestigiar personas de desprestigiar todo aquello que se pueda oponer en una determinada coyuntura o cuestionar algunos excesos cometidos desde el gobierno entonces la estrategia mejor desaparezcamos esa gente anulemos esa gente desprestigiemos a esa gente ha sucedido en América Latina ha sucedido sucede en El Salvador no miran a Bukele cuestionando y desprestigiando medios de comunicación y periodistas no miran Guatemala con si lo sabe Cox periodistas encarcelados en este momento bueno Nicaragua no digamos porque ahí no es referente de nada en este momento Nicaragua entonces ¿cómo se le puede llamar a esos gobiernos que en definitiva tratan de eliminar todo lo que implica oposición o crítica hacia ellos? comienzo con Mercedes antidemocráticos básicamente porque la democracia es el espacio en donde todos tenemos una voz y una voz que tenga impacto no solamente una voz para para el público y la galería sino una voz con poder en Venezuela se ha creado una serie de leyes desde hace mucho tiempo que acallan las voces que generan temor y autocensura en los medios de comunicación en la sociedad civil porque corremos un riesgo de vida y de muerte o sea no es menor el que un simple una persona porque mande un tweet diciendo cualquier cosa que sea que se diga en un tweet vaya presa y no no es que le hablen una denuncia o le hablen un caso en la fiscalía es que llega la policía militar o la policía de inteligencia y se la lleva presa y pasan días semanas y meses hasta saber dónde está esa persona y no hay presentación al tribunal o sea en total indefensión esos sistemas se llaman autoritarios o dictaduras y ahí por supuesto hay niveles yo creo que Nicaragua en este momento es el más claro el que atenta con más brutalidad con más severidad las críticas pero en mi país hay muchas maneras de generar ese control los retos de la democracia y lo decíamos ayer los enemigos de la democracia de ese estado en donde todos somos iguales de verdad y donde el estado de derecho garantiza que en cualquier posición de cualquier sector de cualquier territorio tenemos los mismos derechos ese es el sistema democrático y los enemigos de esa democracia en primer lugar es la corrupción porque la corrupción copta la justicia hace imposible que seamos iguales porque el deseo de mantener el beneficio de la captura de la renta el que yo tenga decisión por encima de los demás el que yo mantenga la impunidad para que no me castiguen por ser corrupto o por tomar decisiones autoritarias eso es parte de la corrupción pero hay otros enemigos terribles y tú los mencionabas tú decías los polos opuestos el radicalismo la polarización de la sociedad la polarización es un instrumento para mantenerse en el poder hay buenos y malos y los medios las críticas sanas los que están buscando soluciones intermedias de beneficiar a todos quedan relegados y escondidos en esas políticas de polarización y esa polarización la utilizan los populistas los populistas que nos prometen cosas hermosas un país perfecto una vida linda nos prometen que todos vamos a hacer vamos a tener las mejores las mejores cosas van a resolver todos nuestros problemas mágicamente y nosotros les creemos porque tenemos una necesidad tan grande que les creemos a todos los que nos prometen cosas lindas y después está la desinformación que es la otra herramienta de los populistas y de los corruptos que es cambiar la realidad a través de los mensajes que aparecen en sus medios entonces ASJ es el malo porque y es la manera de desprestigiar ASJ es manipular la información y no solamente con mentiras obvias que a veces lo hacen sino con medias verdades con utilización de la información pero con generando la duda de que eso sea verdad y esa manipulación digamos inteligente es más peligrosa esas herramientas de desinformación por lo menos en mi gobierno lo tienen clarísimo y lo hacen con estructuras creadas para ello hay lo que se llaman los guerreros del teclado que son ejércitos de personas contratadas y pagadas por el estado para generar tendencias en las redes sociales a favor de determinadas posiciones o generar duda acerca de la seriedad de los emisores de los mensajes de las organizaciones como nosotros que en Venezuela son muy fuertes y que tenemos un trabajo gigantesco y que hay miles de organizaciones que están todo el día enfrentando el poder y enfrentando el poder y enfrentando la violación de derechos humanos y defendiendo el espacio público y generando información verificada informes basados en investigaciones serias para contrarrestar el poder digo el poder en función de la protección del poder para fines personales y particulares de grupos pequeños todos estos males de la democracia son muy sofisticados y la mayoría de la población no tiene manera de enfrentarlos porque aquí entiendo que no y estoy en un espacio la verdad estar en un programa de televisión que sé que le va a llegar a muchos hondureños es un privilegio que no tenemos en Venezuela Venezuela el gobierno ha logrado la hegemonía comunicacional desde hace muchísimos años y no hay espacios de televisión en donde nosotros podamos ir a presentar nuestra información yo sé que usted se siente extraña sabiendo que no todo es perfecto en Honduras que hay gente interesada en restringir libertades pero que aún tiene el espacio ya lo anhelaría para Venezuela una mañana a esta hora en un medio a nivel nacional decir cuantas cosas quiera en función de lo que no le gusta del gobierno claro que sí mire y hay un país aquí cercano donde la élite política se ha demostrado en los últimos años me imagino trata de cerrar espacios de deprivar de su libertad a periodistas de desprestigiar medios y organizaciones porque a esa élite política le han ido muy malas cosas en las últimas décadas con la efervescencia social con el sentir del pueblo y esas tremendas manifestaciones que he visto yo en Guatemala contra la corrupción contra instancias como la que queremos que venga patrocinada por la ONU aquí la Comisión Internacional contra la Corrupción porque desnudó a la élite política de Guatemala desnudó al sector empresarial que se coluda en negocios con el sector público esa élite política me imagino que no deja de trabajar por cerrarle los espacios a las organizaciones de sociedad civil incluyendo medios de comunicación COX o a pesar de la cercanía geográfica con Guatemala ando un poco perdidito en el análisis político yo yo creo que hay que aprender de las experiencias pasadas y el ejemplo de Guatemala en esta comisión que fue un precedente a nivel mundial respecto a lucha contra la corrupción da un ejemplo de qué cosas hay que hacer qué cosas mantener y qué cosas hay que analizar y la reacción tan hepática por parte de estas redes político-económicas que así le decimos digamos estas redes que incluyen a empresarios crimen organizado políticos corruptos estas redes que mantienen esta tendencia ya autoritaria tuvieron una reacción y en pacto de sangre juraron jamás volver a enfrentar la justicia como lo hicieron ahorita y lo juraron en pacto de venganza que ahora hay más de una veintena de fiscales y operadores de justicia en el exilio hay periodistas que fueron críticos muy fuertes respecto a esta corrupción tan extrema que están en la cárcel como José Rubén Zamora y que tampoco es nuevo digamos esta tendencia hay criminalización desde hace mucho tiempo porque hay líderes indígenas hay líderes sociales y comunitarios que también se han enfrentado a ese poder del Estado que también han enfrentado a la justicia y aquí creo que hay que hacer un análisis lo voy a hacer en dos puntos de vista uno que es cómo se puede plantear una comisión que no solamente ejerza el poder punitivo digamos la sanción la pena el derecho penal el derecho penal en general en el mundo ya está en crisis digamos no es una justicia que realmente solucione los problemas incluso a nivel de conflictividad normal el derecho penal lo que hace es maximizarlos por la cárcel lo que implica quitarle la libertad a una persona ese es un punto aparte pero que en Guatemala no funcionó digamos en el tema de corrupción hay que ir a una justicia más restaurativa digamos de qué forma la corrupción o esos efectos de la corrupción pueden resarcirse desde el derecho desde la justicia por ejemplo si se robaron una veintena de millones de dólares como estos pueden regresar al pueblo y también castigar a las personas que perpetraron estos actos de corrupción por ejemplo entonces esa es una lección aprendida que se tiene que plantearse desde este tipo de órganos y también evitar esta venganza digamos porque si no funciona el experimento ¿qué pasa? lo que está pasando en Guatemala y exactamente el poder punitivo ya ejercido digamos de vuelta fue se aplicó la justicia hacia las personas que cometieron actos de corrupción pero ahora la justicia está siendo instrumentalizada para callar la crítica y el ejercicio del poder punitivo es el ejercicio más extremo que tiene el Estado digamos las fuerzas de seguridad la policía el ejército y el sistema de justicia en el conflicto armado guatemalteco era el ejército así tal y cual como lo dice Mechi sin ningún procedimiento iban y agarraban a una persona que se oponía ahora aparentan legalidad a través de la justicia entonces son procesos de criminalización el sistema de justicia está cumpliendo el mismo rol del ejército en el conflicto armado y si nosotros analizamos a profundidad quiénes son los que dominan el sistema de justicia son estas redes político-económicas que incluyen a miembros del ejército algunos jueces incluso salen con pistolas en fotografías haciendo pruebas de tiro o sea los jueces que tienen vínculos con los militares exmilitares señalados por crímenes de lesa humanidad son los que dominan la justicia y ahora es ese punto de inflexión de la justicia y el ejército el que está ejerciendo poder para callar a la sociedad completa entonces hay que tomar en cuenta esas lecciones aprendidas y aplicarlas a una a una política que sí pueda beneficiar al pueblo hondureño desde estas comisiones creo que podrían ser algunos puntos que puedan analizar muy bien permítanme ir a una pausa comercial y luego a escuchar al subcontinente cuando digo sub no es de mérito ya me tiene un rollo yo que no sé cómo salir al sur al sur al sur correcto la parte sur del continente de Sudamérica pero es que es que leo constantemente en en algunas fuentes subcontinente pero es que parece como de mérito ¿verdad? porque es supremo el norte cuando digo subcontinente sienten como como que es menos el sur ¿verdad? pero no no es así tiene su razón lo que pasa que en este momento no lo puedo explicar porque me tardaría un buen rato para explicarlo bien y al final ese no es el tema pero vamos a escuchar a Sudamérica y los problemas que tiene esta parte del continente Guatemala Honduras solo faltó el salvadoreño somos el llamado triángulo norte de Centroamérica desgraciadamente con narcotráfico con pobreza expulsamos a nuestros nacionales cuánta migración de hondureños sufre Guatemala siempre que hay migración hacia los Estados Unidos porque como hay políticas de Estados Unidos con los gobiernos centroamericanos y México para detener esa migración ahí en Guatemala no obstante que la gente es muy solidaria con los nuestros porque hay que agradecerlo los los chapines como les decimos aquí pero buena lid son muy solidarios con los hondureños mamás con niños de un año de dos años de meses cargándolos subidos en camiones caminando en esas carreteras para ingresar a México y ahí se encuentran la solidaridad de los guatemaltecos entonces somos países expulsores de nuestra gente somos países con un nivel de corrupción bárbaros somos países con instituciones débiles cooptadas por los políticos y la corrupción con índices de pobreza escalofriantes y penosos somos países que ahí dice Estados Unidos a cada rato hay que ayudarles hay que meterles inversión para que la gente se quede ahí mira yo yo no quiero ser tan cruel pero algunas veces exploto porque yo sé que hay gente que lucha trabaja y tiene el ideal que esta región de Centroamérica va a salir adelante pero hay veces que damos pena que damos pena y sobre todo por las actitudes de los políticos ven como estamos y aún así no quieren transigir consensuar aliarse en políticas públicas que nos saquen de la pobreza están ahí y saben que la corrupción es el principal flagelo pero no dejan de robar entonces no puede uno más que sentir vergüenza del rumbo que tienen estos tres países y por eso es que queremos que todo cambie y todo va a cambiar en la medida que nos concienciemos que hayan medios de comunicación con fuerza para denunciar que haya sociedad civil fuerte para denunciar para presionar que haya un pueblo también concienciado de que debe ser el contrapeso de cualquier exceso porque más exceso de todo tipo en esta región del mundo es multiplicar la pobreza es seguir expulsando a nuestra gente que bueno que escuchara a Sudamérica donde si hay avances pero igual tienen problemas comunes tienen problemas comunes que nosotros escucharlos en su experiencia desde la sociedad civil y el rol que esta debe desempeñar en la lucha contra la corrupción y en el trabajo fuerte para no perder los espacios y seguir siendo contrapeso de los excesos gubernamentales que sobran aquí en esta región de Centroamérica después de la pausa ya volvemos con Frente a Frente gracias a Backredomatic premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción ahorrando por mis sueños con Backredomatic Bueno estamos ya en la recta final el programa ha tenido como como objetivo primero hablar de corrupción y como esta afecta a países como con las características de Honduras de Guatemala y El Salvador y luego los desafíos que tienen las organizaciones de sociedad civil luego como tratar de no perder esos espacios que tiene la sociedad civil incluidos medios de comunicación para que se conviertan en los contrapesos de los excesos que vienen desde los gobiernos que eso es fundamental para no perder las libertades y todo viendo lo que está pasando en algunos países cercanos a nosotros es el caso de Nicaragua ya en Nicaragua las políticas públicas de Ortega y Rosario Murillo son extremadamente descaradas eso es una tiranía y ahí no importa el concepto democracia no importa la oposición y ahí han llegado el descaro de todo aquel que se lanza a la presidencia cuando se lanza a Ortega lo meten a la cárcel entonces vivimos en un momento histórico muy complejo en América Central Guatemala periodistas encerrados El Salvador con presidente con un presidente que transgrede las leyes para sus propósitos puede ser muy popular en El Salvador y todo lo que sea pero no es el modelo de democracia sostenible para salir adelante entonces es en este contexto que yo aquí a mis panelistas les voy a hacer un resumen de ciertos liderazgos y de cómo está el país miren aquí tenemos un debate por el Consejo de la Defensa Nacional esta diputada que se convirtió en noticia ayer es del partido pero antes de que presenten la imagen esta diputada es una doctora egresada aquí de nuestra universidad es del partido Salvador de Honduras que gobierna en alianza con el partido libre pero este partido está discrepando de de la nueva ley del Consejo Nacional de la Defensa que se quiere criar no tanto por el contenido de la misma sino porque el partido en el poder no socializó una herramienta bastante sensitiva entonces sólo los ilustro de lo que está pasando en Honduras comienzo ayer la diputada por el partido Salvador de Honduras Ligia Ramos reaccionó incómoda ante los cuestionamientos que han sido objeto por no acompañar la dispensa de dos debates al proyecto de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en vista que ellos como partido piden una socialización más amplia de la normativa para aprobar un buen proyecto en tal sentido Ramos en tres tuits posteó lo siguiente no me esperaba tanta manipulación y mentiras para aprobar una ley tan importante de parte del Ejecutivo lo único que pedimos fue que no se dispensaran dos debates para poder estudiarla y analizarla bien en otro de sus tuits Ramos pidió a la Presidenta Castro ejerza usted la titularidad por favor usa el buen juicio y la razón para gobernar no deje que los hombres que están a su alrededor manchen su proceder usted es mujer las mujeres consensuamos y debatimos no nos vamos a los golpes por caprichos esta ley pudo haber sido aprobada el viernes o el sábado pero la cólera de ellos el enojo el capricho destruye más que construir Honduras es más grande y usted es su madre votamos por su buen juicio hágalo valer le dice esta diputada a la Presidenta Xiomara Castro pasemos al otro también la la socióloga y ex rectora de la Universidad Autónoma Julieta Castellanos denunció que la Presidenta Castro ha transferido todo el poder a su esposo Mel Zelaya complicando aún más su mandato por la desconfianza que crea entre la población al ver a una buena parte de sus familiares en puestos importantes del gobierno creo que los estilos de hacer las cosas crean mucha desconfianza el hecho de que la familia presidencial que la Presidenta de la República tenga de sobrino al Ministro de Defensa por el estilo de conducción de ella quien no asume la conducción del país sino que está el Presidente Zelaya mandar al Congreso una ley una hora antes y la dictaminan en otra hora y la pasan eso crea desconfianza si las cosas las hicieran de forma transparente la gente tuviera confianza pero la desconfianza ellos mismos la han sembrado por ese estilo de conducción presidencialista donde la Presidenta ha transferido prácticamente el mandato a su esposo y donde la familia tiene mucho poder no se eligió a la familia de la Presidenta se eligió a la señora Xiomara Castro entonces eso genera desconfianza y creo que no se han dado cuenta todavía por otra parte esto ya lo anticipamos la directora ejecutiva del CNA Gabriela Castellanos opinó a través de sus redes sociales que la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad crea un monstruo político omnipotente y policíaco que recurre al terror para imponer una dinastía de poder absoluto entonces todas estas personas que han visto ahí son Ligia Ramos fue vicepresidenta del Colegio Médico de Honduras hasta hace unos años son gremios son liderazgos populares del país Julieta Castellanos fue rectora de la Universidad Autónoma una socióloga muy beligrante Gabriela Castellanos es otra dirigente de sociedad civil que actualmente tiene la dirección ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción estas voces quedan para hacer los contrapesos de cualquier exceso que se pueda cometer y entonces son estas voces las que cualquier gobierno quisiera acallar y cerrarle los espacios para que no opinen ya ya se ha estado haciendo con Carlos Hernández no lo podemos negar que a Carlos y a la SJ se ha tratado de prestigiar para que no sea voz que clame en el desierto afortunadamente apenas llevamos siete meses de gobierno esto se puede revertir si se prima el diálogo y el consenso y eso es lo bueno es lo que me da esperanza por eso es que se le llama a la presidenta en su condición de mujer ella es la jefa ella es la que eligió Honduras y en su discurso de toma de posesión habló de reconciliación habló de consenso habló de diálogo por eso le dice Julieta entonces no se deje influir no pierda la perspectiva de que Honduras así como está polarizado fraccionado partido necesita reunificar criterios no transigir con la corrupción y no transigir con los que han hecho actos de corrupción eso deben ser enjuiciados deben ser requeridos por el ministerio público y enjuiciados pero el futuro de Honduras pasa por el diálogo el consenso el sentarse a la mesa no pasa por por maquiavélicamente estar urdiendo cosas que no se le dice a la población que entonces estas son las condiciones de Honduras y este es el espacio en que se desenvuelve la sociedad civil y medios de comunicación somos muy parecidos a algún país cercano claro si casi todo el Triángulo Norte se parece de ahí esa pobreza que producimos en el Triángulo Norte los escuchamos con atención porque sé que ustedes han pasado y en algunos países en Sudamérica pasan por estas situaciones también y lastimosamente no estamos en democracias perfectas y de nuevo hemos visto unas regresiones en términos de democracia muy graves en toda la región un creciente autoritarismo y yo creo que hay que volver sobre esa idea del respeto de esas libertades cívicas el respeto de ese espacio de sociedad civil no como algo que sea visto desde una lógica de enemigos y amigos yo creo que estamos aquí todos para trabajar por un propósito común para trabajar por una calidad de vida por un bien común que nos involucra a todas y a todos y eso entonces nos obliga a poder ver un poco más allá de esas muchas veces situaciones muy politizadas que lo que hacen es tratar de aprovechar esa captura del poder para beneficiar algunos intereses particulares yo creo que en el caso de nuestros países en Sudamérica en particular en Colombia pues tenemos retos muy grandes tenemos retos asociados por ejemplo a unas economías ilegales que permanecen en narcotráfico en muchos casos la ausencia de presencia institucional en muchas regiones del país situaciones que realmente terminan agravando la calidad de vida y la situación de gran parte de nuestras poblaciones y en muchos casos que también terminan revictimizando aquellas personas que ya están sufriendo por la pobreza por la falta de oportunidades y también por otras cosas que son más a veces difíciles de entender pero que son fundamentales para nuestros países la igualdad ante la ley el acceso a la justicia en muchos casos incluso el tema por ejemplo de una distribución de la renta los ingresos mucho más equitativa recordemos que nuestros países están dentro de las naciones más desiguales y más inequitativas del mundo y eso nos tiene que llevar entonces y es parte de lo que hacemos en este momento un momento de cambio en Colombia también un gobierno nuevo un gobierno que también es un llamado al diálogo y que genera muchas expectativas entre la gente y ahí entonces hay un llamado también a que ese cambio este momento histórico que posiblemente estemos viviendo nos permita tener claridad en realmente utilizar ese poder utilizar ese gobierno a favor de lo que nos interesa a todos que es realmente generar unas mejores condiciones de vida pero mira que hubo una fotografía que nos impactó a muchos a mí me impactó ver a ver a Uribe si mal no recuerdo reunido completo por supuesto es decir ver a Uribe de que no se ha acusado a Uribe en Colombia de que violentó un montón de leyes con las escuchas bueno se le ha acusado inclusive a Uribe yo digo de lo que leo en los periódicos colombianos todos los días de tener nexos con el narcotráfico más de alguna versión ha surgido yo no digo que sea cierto solo digo que a Uribe se le ha acusado de todo pero la imagen que dio Preto convocó a Uribe reunidos son como la antítesis pero dieron una imagen de diálogo importantísima es el primer gobierno de izquierda de Colombia y ahí he visto nombrando funcionarios he visto un hombre no radical ideológicamente sabemos cuál es la filosofía de Gustavo Preto pero tampoco lo he visto radicalizado con leyes que él cree van a generarle progreso a Colombia pero esa imagen de Uribe y Preto nos impactó a muchos y la idealizamos la envidiamos positivamente eso es lo que queremos ver en nuestros países también yo creo que incluso en Colombia muchas personas no esperábamos que eso llegara a suceder o sea recordemos que son casi que volviendo a lo que nos decía Merche hace un rato eran los protagonistas de las fuerzas polarizadas hace unos años y generar una imagen tan poderosa hacia el país de un presidente 200 años de historia nunca habíamos tenido un presidente de izquierda que llega además de un proceso de hace 20 30 años de paz a ser presidente de la república y que llama inmediatamente a una persona con la cual además ha tenido unas confrontaciones muy serias yo creo que le está mandando un mensaje al país si no es a través del diálogo pero además un diálogo aterrizado es un tema que es para generar una buena imagen y tratar de mandar a callar las aguas aquí hay unos problemas de fondo y los tenemos que resolver a través del diálogo yo creo que por supuesto vendrán seguramente todavía estamos en las mieles de los primeros 100 días de gobierno pero seguramente vendrán situaciones que van a ser muy retadoras y es donde vamos a terminar de ver pues no solamente el talante del gobierno sino el alcance de ese diálogo es lo que esperamos en unos países que han sufrido tanto por causa de la corrupción por causa de la inequidad por causa de esa captura del Estado que muchas veces realmente lo que nos está quitando es derechos y garantías para toda nuestra población entonces hay expectativas por supuesto que tenemos que tomar con prudencia y que tenemos que aprovechar ojalá para que podamos hacer transformaciones de fondo mira si aquí nos hubiese sucedido lo del Perú uno se asombra aquí en estos lados del continente de la manera como el Congreso peruano cambia a presidente y sin caer en una guerra civil aquí no soportaríamos eso de Perú aquí estaríamos hubiese venido a un cementerio hoy no hubiese podido aterrizar en Palmerola de haber cambiado tantos presidentes con la facilidad que los cambia el Congreso Nacional sin caer en la anarquía absoluta Perú que crecimiento económico tuviese Perú en este momento de haber tenido un poquito más de estabilidad política en los últimos 15 años pero bueno aún así ahí va el Perú ahí va el Perú mire Renato y no solo el Congreso acuérdese que acuérdese que el presidente Vizcarra disolvió el Congreso y todo esto dentro del marco de la Constitución y eso es porque nuestra Constitución tiene un diseño que no estaba pensado para escenarios de confrontación como estos y le da al Ejecutivo y al Congreso armas nucleares que pueden activar muy fácilmente actualmente parte de la discusión pasa por cómo hacemos para quitarles el dedo de los botones rojos a estos dos poderes del Estado pero además no es solamente Ejecutivo y Congreso hay un actor clave en todo este asunto de conflictos y crisis política que es la Fiscalía de la Nación la Fiscalía de la Nación a diferencia de otros países y probablemente por la debilidad de nuestros políticos de nuestros gobiernos de nuestros partidos ha dejado de estar capturada y entonces fiscales con ganas de hacer las cosas bien han tenido espacio para llevar adelante sus investigaciones al punto que le comentaba hace un momento el presidente Pedro Castillo es el primero de nuestra historia en estar siendo investigado en ejercicio del poder por actos de corrupción tiene ya siete investigaciones abiertas pero eso genera una crisis muy fuerte además de Castillo tenemos al expresidente Vizcarra al expresidente Kuczynski al expresidente García ya se suicidó Humala Toledo todos ellos investigados entonces el elenco político es muy precario y la posibilidad de que se abran investigaciones que terminen limando o minando las bases de apoyo que pueda tener cualquiera de estos líderes es muy alta entonces es muy difícil llevar adelante diálogos consensos ¿qué queda? pues queda un espacio abierto para sociedad civil para gremios empresariales para gremios periodísticos el rol importante que tienen las inglesias en nuestros países para poder tratar de avanzar y de hecho en este momento hay un esfuerzo muy grande de un grupo muy amplio de organizaciones tratando de armar una reforma política para adelantar elecciones generales y poder salir de esta de este círculo vicioso en el que estamos desde hace ya cinco años atrás pero fíjate que sorprendente lo del Perú con tanta inestabilidad política el crecimiento económico en este momento del país las perspectivas han disminuido pero aún hay un crecimiento previsto de dos o tres por ciento ahora esto nosotros en el Perú tenemos esta idea esta teoría de las cuerdas separadas desde los 90 la política va por un lado y la economía va por otro y esto tiene tiene muchos factores que lo explican por supuesto uno de ellos es como le digo el debilitamiento del sistema político y esto es algo que ocurrió durante los años 90 que académicos tan importantes como Carlos Iván de Gregori califican como la década de la antipolítica que permitió que la tecnocracia en el gobierno en el estado avance y mantenga una suerte de llave bajo llave la política la política monetaria nuestra constitución garantiza que el banco central de reserva es absolutamente autónomo y entonces eso es la llave maestra que ha permitido que nuestro país siga por esta línea a pesar de todo el ruido que hay alrededor de hecho uno de los temores cuando llegó Castillo al poder hace un año era si iba a mantener o no al presidente del banco central de reserva y hubo muchos muchas muchos quecos les decimos nosotros no muchos amagues de que lo iba a cambiar pero al final lo mantuvo y eso pues ha permitido en cierta medida que esto no implosione nuestro sistema económico sobre todo aquí hace poco el gobierno le pidió mil millones de dólares al banco central que se los prestara de las reservas internacionales del país ya no se puede allá no se puede no se puede no se puede recuérdalo bien nunca el banco central le ha hecho un préstamo así de mil dos mil millones de dólares al gobierno es que recuerde recuerde usted y su audiencia no se si lo tendrán presente entre el 85 y el 90 el gobierno el primer gobierno de Alan García destruyó la economía peruana destruyó la economía peruana los niveles de inflación eran similares a los de Venezuela hoy en día ¿no? este eh y por qué porque los precios subían y el presidente García decía banco central ponga la funcionar la maquinita ¿no? más plata entonces los intis no valían absolutamente nada la economía se destruyó entonces ese trauma quedó plasmado en la constitución del 93 y se garantizó la absoluta autonomía del banco central y la tecnocracia en el ámbito económico por lo menos muy bien yo sé que ustedes tienen que ir a desayunar voy a esta pausa comercial permítanme después de ella despedirme de ustedes agradeciéndoles su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente espero que hoy les den algunas cuantas horas de relajamiento que conozcan algunos municipios cercanos a la capital y no estén inmersos solo en la actividad para la cual vinieron es horrible hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente no es urgente derogar la ley del Consejo de Defensa y Seguridad quien dice esto el excandidato a la presidencia de la república por el partido liberal Mauricio Villeda no es urgente derogar la ley del Consejo de Defensa y Seguridad la prensa de Nicaragua denuncia la confiscación de sus bienes y edificios solo eso faltaba miren de lo que estamos hablando la prensa a mí yo admiro a este periódico nicaragüense porque este periódico nicaragüense puede estar la derecha puede estar la izquierda gobernando Nicaragua y este periódico no pierde su seriedad la prensa de Nicaragua pero lo dejaron sin papel desde hace muchos años todos trabajan como medio digital prácticamente y ahora es que le han confiscado bienes y edificio no lo de Nicaragua es 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 el mayor descaro de antidemocracia en Centroamérica entonces como no estar preocupados los países cercanos a los nicaragüenses con 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 estos ya ya Nicaragua no es indicio con esta dictadura de Nicaragua como no estar aquí con las bardas en remojo por lo que pasa en Guatemala por por las actitudes de discrecionalidad también de de Nayib Bukele hay razón aquí de estar debatiendo que no podemos perder los espacios sociales medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil hay suficientes razones para decir mantengamos incólume nuestras libertades estamos rodeados de de dictadores confesos como Daniel Ortega y Rosario Murillo y de gente que ha quedado vengándose por haberlo desnudado todas sus 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 cosas de corrupción en Guatemala en Guatemala parece que hay una venganza contra todos aquellos que apoyaron a la CICIC y todo lo que implicara institucionalidad contra la corrupción que desnudó a muchos políticos entonces yo no me quejo esta mañana de haber estado aquí con representantes de capítulos de transparencia internacional hablando contra la corrupción y de que no podemos perder nuestros espacios sociales estas organizaciones titulares por cortesía del Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana retorno para despedirme de mis invitados esta mañana en sede de Freitas Cedi Cox Andrés Hernández y Samuel Roth hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita bueno agradezco la presencia de esta mañana de Mercedes de Freitas de Eddie Cox de Andrés Hernández y de Samuel Rota ellos van a estar un día más en Tegucigalpa trabajando viajan a sus respectivos países mañana así que ha sido un honor tenerlos esta mañana muchas gracias 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 Renato gracias gracias que estén bien y esperamos verlos pronto aquí en el país gracias ha sido un gusto gracias